¡Master Morphix! Bienvenidos, cuberas, cuberos y cubitos, a este tutorial del Master Morphix. Y os preguntaréis qué están haciendo estos tres cubos aquí detrás, y es que son sus primos hermanos y van a salir a colación enseguida. Yo, cuando hago tutoriales, últimamente me daba por hacer vídeos que eran claves para resolver el cubo de Rubik. Cada cubo. Eran tutoriales que no eran tutoriales en realidad, simplemente que te daban las pistas, los spoilers, para que tú, por tu cuenta, pudieras resolverlo sin tener que ir paso a paso. En este caso, ese vídeo me lo voy a ahorrar. ¿Por qué? Porque te voy a dar las claves al principio de este vídeo. Y las claves, básicamente, van a ser pocas y concisas. Para resolver este cubo, ¿vale? Este cubo se resuelve, no deja de ser un 3x3, pero con cortes distintos. Por tanto, los movimientos son los mismos que el 3x3, pero las formas engañan, ¿vale? Fíjate que aquí los centros tienen dos colores y, como mínimo, pues, tendrás que orientarlos. ¿Eso qué significa? Pues que este cubo es muy, muy, muy parecido a este. Este es el axis, que es el mismo rollo que este. Como dijo el compañero Illyota, dijo que este cubo, en realidad, es el axis, pero con cuatro caras, ¿vale? Esto es un hexahedro y esto es un tetrahedro, pero es el mismo concepto exactamente. Las piezas cambian un poco, confunden un poquito, pero si tienes en la cabeza este, este debería resolverlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La otra pista que te voy a dar es que da la sensación de que este cubo saca paridades, al igual que este. Pero, en realidad, no hay paridades. Simplemente es que como hay piezas que las puedes colocar, ¿veis? Estas tres son iguales, se pueden intercambiar. Cuando estás en la última capa, sueles ver alguna cosa rara y eso te viene enseguida a la cabeza, que es una paridad. Pues aquí va el spoiler y es que, en realidad, no son paridades, es que no estás entendiendo lo que estás viendo. Así que, con eso, yo que tú intentaría resolver el cubo y si no, pues ahora iremos con el paso a paso. Vamos allá. Aquí tenemos una bonita patata. El Master Morphix es un cubo que se deforma, al igual que lo hacen su primo hermano, el Axis. ¿Vale? Como, vamos a apartar estos de momento, para no confundir a la cámara y su enfoque. Y si eres capaz de montar el cubo o de manejarte el cubo viendo continuamente las cruces, ¿vale? Ubicar lo que es un centro, lo que son las aristas y lo que son las esquinas. Si lo tienes identificado, oye, ya tienes mucho adelantado. Ya es prácticamente como montar un 3x3 normal. Solo que, de base, de inicio, sí que deberías de orientarte los centros de primeras. ¿Vale? Pues, por ejemplo, rojo. Este no tiene rojo, pero tiene azul. Pues, vale, orientemos al azul. Azul por aquí. Azul por aquí. Y azul aquí arriba. Ahora. ¿Vale? Azul, azul, azul. Rojo, rojo, rojo. Aquí ya me viene perfecto. Amarillo, amarillo. Amarillo. Verde, verde, verde. Ahora, tienes que elegir cuál va a ser tu capa blanca, entre comillas, ¿vale? Y cuál tu capa amarilla. La primera capa y la última, porque lo vamos a resolver igual, por capas. Método principiante. Así que, pues, por ejemplo, la amarilla podría ser esta. Y la parte blanca, o la primera capa, podría ser esta. Vale, aquí ya tenemos dos. Primero hay que hacer la cruz. ¿Vale? Lo que sería la cruz blanca. Aquí sería esta cruz. Aquí ya tenemos dos aristas colocadas, por suerte. Y habría que colocar las verdes. ¿Vale? Veamos, esta verde subiría bien aquí. Subiría bien. Vale. No la subamos todavía. ¿Por qué? Porque ahora dependemos de que el centro esté bien orientado. Y si yo subo la arista tal cual, sí me sube la arista bien, pero el centro ya no está bien. Por tanto, estando ya esta bien orientada, la aparto, así no se me desmonta nada, la aparto, el centro baja a recogerme, inserto la pieza, veis que aquí va bien y cuando suba, pues, me va a subir igual de bien. Veamos la siguiente. Aquí hay una. Sabemos que hay tres. Una, dos y tres. ¿Vale? Esta está aquí un poco difícil de bajar. Difícil entre comillas. Vamos a ver si está la otra más accesible por aquí debajo. Sí, aquí hay una verde. ¿Vale? Esta verde, veamos si está bien orientada. Sí, está bien orientada. Pues, estando bien orientada, hay que apartarse, tiene que bajar o girar el centro para que se oriente respecto del centro y ahora cuando suba, me va a subir bien. y ya tengo la primera cruz hecha, la cruz de la cara superior hecha. Vamos con las esquinas. ¿Vale? Ya tendríamos la cruz, vamos a por las esquinas. Esquinas que tengamos aquí abajo fáciles de colocar, pues, por ejemplo, la verde. aquí arriba, pues, me aparto, bajan, subo, subo. Mismos movimientos que aquí. Tengo algo más así accesible. La roja, aquí. Me aparto. Como es un triángulo perfecto, digamos que no tiene orientación. ¿Vale? De las tres posibilidades posibles, me da igual. Cualquiera es válida. ¿Vale? Vamos a por esta esquina. Esta esquina, rojo, verde, azul. Rojo, verde, azul. ¿Cómo subiría esta esquina? Por aquí no. Por aquí sí. Por tanto, me aparto, me aparto hacia allá, bajan a recogerme, subo y me suben. ¿Vale? Ya tengo estas, voy a por esta. Esquina, roja, verde, amarilla. Esta de aquí. Por aquí sube mal, por aquí sube mal. No, esta no es, metela verde, esta no es, esta no es. ¿Dónde está? Aquí. Esta sí es. Sube por aquí. Por tanto, me aparto, bajan a recogerme y me suben. ¿Vale? Perfecto. Ya tenemos la primera capa. Vamos a por la segunda, es decir, vamos a colocar las aristas intermedias. Por ejemplo, esta azul aquí arriba. Por aquí va a subir mal. ¿Veis? debe de subir por aquí y subirá bien. Mismos movimientos que en el 3x3 principiante. Me aparto, bajan, vuelve la pieza al sitio, vuelve el ascensor al sitio, se me quedan unidas estas dos y ahora subo esto de forma normal, es decir, por aquí. Y al subir la esquina me suben las dos pegadas. Vale. Vamos a por esta que sube bien por aquí me aparto, bajan, vuelvo al sitio al subir me fusionan estas dos, me aparto, bajan a por mí y me suben las dos juntas. Aquí puedo colocar por ejemplo esta. Recordad que hay tres, una, dos y tres. Esta está en su sitio pero mal orientada me da igual, subo esta o esta y ya está. Por ejemplo esta. Aparto, bajo, al sitio, subo, se me queda fusionada, me aparto al revés, bajan, subo. Verde, le toco aquí. Me aparto, bajan, vuelvo al sitio, subo, se me quedan fusionadas, se me quedan fusionadas, me aparto, bajan y subo. Me suben las dos. Y ya solo me queda la última capa que sería la correspondiente a la capa amarilla. Vale. ahora es donde viene el intríngulis. El intríngulis es que aquí de normal aquí de normal podemos tener una situación por ejemplo así, ¿verdad? que sería una línea, una L, un punto o la cruz hecha. Y dependiendo de lo que tengamos aquí tenemos que realizar el algoritmo para conseguir realizar la cruz amarilla. Es decir, que estén las piezas orientadas hacia arriba o bien orientadas. Vale. ¿Aquí qué es lo que vemos? Aquí vemos que por ejemplo aparentemente estas dos están bien orientadas y estas dos así ya boteo pronto aparenten que están mal orientadas. Pero en realidad lo que hay que hacer es puede suponer puede suponer que esta está bien orientada. ¿Vale? Canta a la vista, salta a la vista. Esta, si esta es la que va aquí, esta debería coincidir bien aquí cuando gire. Coincide. Perfecto. Y las azules, veamos. Esta azul viene bien y esta también. Por tanto, aparentemente aquí arriba tenemos una cruz amarilla. Siendo así, simplemente hay que ahora alternar estas tres hasta que se coloquen en su sitio. es decir, el típico movimiento de vamos a colocar aquí la cruz. ¿Vale? Tenemos ya la cruz hecha y la queremos con los colores en su sitio. Es decir, una bien y tres mal para poder hacer así. subo, pasito, bajo, pasito, subo, uno, dos, bajo. Y me las alternan a estas tres en un ciclo o en dos ciclos hasta que me vengan como yo quiero. aquí lo mismo. No perder de vista nunca la cruz que es esta sería subo, pasito, bajo, pasito, subo, uno, dos, abajo. Perfecto. Y ya tendría la cruz en su sitio. Vale. Esto ha sido muy fácil porque ya me ha venido directamente la cruz hecha que es poco habitual. Voy a simular el caso más probable. Veamos este caso que es de los más probables. Estamos buscando en la capa de arriba, en la última capa, si estamos viendo un punto una L una cruz o una línea. ¿Qué pensáis que estamos viendo aquí? Pues a ver, por ejemplo, esta parece bien orientada, esta azul, esta azul también parece bien orientada, esta amarilla parece bien orientada y esta también. Pero hay que fijarse que están orientadas en la misma posición. Es decir, si esta amarilla está bien orientada en esta posición, eso significaría que si esta está bien, esta debería estar bien aquí, no aquí. Y, sin embargo, aquí va mal. Con las azules pasa lo mismo. Esta, aparentemente, está bien, por tanto, la otra azul, que es esta, debería ir bien aquí, pero aquí va mal. Así que, en realidad, lo que estamos viendo aquí es que hay una amarilla bien y una amarilla mal, una azul bien y una mal. ¿Cuál de las dos son? Dependiendo de lo que supongamos cambia el panorama. ¿Por qué? Porque si las que están bien son esta y esta, tenemos una L. Si la que están bien son, o una L, tenemos esta L concreta. Si las que están bien son esta y esta, tenemos también una L, pero esta en otro sentido. Y lo mismo con la amarilla. En otras circunstancias, también se puede dar que, dependiendo de la que elijamos, podemos estar viendo una L o una línea. Entonces, ¿cómo sabemos lo que tenemos? En realidad, no podemos saberlo en estos momentos, pero veréis que es fácil de adivinar o de llegar a la conclusión correcta en un par de movimientos. Lo que yo aconsejo es siempre intentar trabajar con una arista que esté ya alineada con el centro. Si no tenemos ninguna, no pasa nada. Cogemos una al azar. Pero, ya que tenemos una aquí, vamos a suponer que esta está bien. Y, si habéis hecho cubo de Rubik varias veces, sabréis que la situación más probable siempre es una L. ¿Vale? Una L. Casi siempre sale una L. Raramente sale una línea y raramente sale un punto y más raro todavía sale la crucecha. Entonces, aquí lo más normal es que tengamos una L. Si suponemos que esta está bien por conveniencia nuestra y que tenemos una L, pues, bueno, pues vamos a suponer que es o esta o esta, la que queramos. Me da igual. Por ejemplo, que la L es esta, por ejemplo, esta es la correcta. ¿Vale? Pues vamos a operar, hacer el movimiento típico que hacemos en el 3x3 para orientar todas arriba considerando que lo que tenemos bien es esto. ¿Vale? Moveríamos la frontal y ahora aquí haríamos un sexy que es arriba, adelante, abajo, atrás, volvería esto abajo, lo volveríamos a subir y otro sexy. Arriba, adelante, abajo, atrás. y veamos qué situación tenemos ahora. Casualmente, hemos acertado, pues nada, acabamos el cubo. Veamos otra situación. Imaginemos que llegamos a una situación tipo esto, que aparentemente, pues, podéis decir, pues, esta amarilla está bien orientada, esta amarilla también está bien orientada, cada una en su sitio, ¿vale? Está aquí bien y está aquí bien y luego las azules está aquí bien y está aquí bien. Sin embargo, claro, visto así, tienes dos bien y dos mal, como cambiadas de sitio. Claro, esto descoloca un poco y puede parecer una paridad. pero no lo es. Lo que te está diciendo es que no que esta es la que va aquí y esta es la que va aquí, sino que se puede interpretar como que esta está en su sitio pero está volteada y esta está en su sitio pero está volteada. Es decir, tienes dos piezas bien volteadas y dos piezas mal volteadas. Es decir, esto no es más que esto. ¿Vale? No estabas interpretando bien lo que estabas viendo. Es decir, si antes cuando has llegado a esta situación creías que tenías una L o creías que tenías una línea pues lo que hayas hecho lo has hecho en base de una de una conclusión equivocada y cuando has llegado hasta aquí ¿Vale? Lo que estás viendo realmente es esto. Dos bien dos mal. ¿Vale? Y por tanto lo único que tenéis que hacer es pues lo típico para conseguir la cruz otra vez. Vamos allá. Supongamos que estas dos son las que están bien porque al final si son dos mal vamos a suponer estas bien. Venga. Un sexy y el otro sexy dos veces. Aparentemente esto está peor pero bueno ahora supongamos que ya tenemos la cruz hecha y lo único que nos queda es ubicar los colores en su sitio que en este caso pues ya han venido al pelo. ¿Vale? Pero lo normal es tener una y alternar tres. ¿Vale? Elegimos una pues una que nos cuadre con el centro a ser posible. Podría darse el caso que no cuadrase ninguna con el centro pero si se da el caso perfecto. y si no pues una al azar hasta que nos cuadre y entonces trabajamos con esa. ¿Vale? Esta me cuadra aquí y aquí pues vamos allá. miramos y perfecto ya tenemos la cruz en su sitio. Es decir aparentaba que teníamos una paridad no la tenemos. ¿Vale? Y es ahí donde yo me hice un lío en el unboxing. ¿Vale? Porque en este cubo resulta que cuando se da esta situación tú puedes acabar el cubo perfectamente y quedartese el centro a 90 grados. Y eso es posible porque en este cubo tenemos dos esquinas intercambiables. aquí esto no puede pasar. Acá vemos el cubo. Tenemos una esquina bien pues el movimiento típico que hacemos aquí. Atrás arriba adelante arriba atrás abajo vuelve al sitio y vuelve al sitio ¿Vale? Pues ya están todas las esquinas en su sitio y falta voltear. Aquí ojo que hay que tener en cuenta que estas esquinas pueden estar volteadas y no saberlo. Por tanto es posible que volteando esta y volteando esta el cubo ya se quede bien o nos toque voltear esta y voltear una de las dos que queramos nos da igual darle una vuelta o dos dependiendo o sea una vuelta horario o una vuelta antihorario para que el cubo acabe coherente. Veamos en qué situación estamos. Voy a voltear esta amarillo aquí pues subo subo bajo bajo subo subo bajo bajo podéis voltear con el subo subo bajo bajo o con el método tradicional ¿Vale? Ya tengo esta esquina bien vamos a por esta azul allí subo subo bajo bajo subo subo bajo bajo y ahora tengo bien orientada pero esto no está coherente pues reorientamos esta si no recuerdo mal he acabado con el bajo con este por tanto a ver a ver este acaba por aquí puedo hacerlo una vez y si no lo repito pero con un poquito de vista yo sé que tengo que hacerlo por aquí subo subo si no me he equivocado bajo bajo subo subo bajo bajo vale pues la vista no me ha fallado y ya tenemos el Master Morphix resuelto pues nada gracias a Pedro alias Solution por haberme hecho la corrección sobre lo que dije en el en el vídeo del unboxing porque la verdad es que esto hace que la solución del Master Morphix sea más sencilla de lo que yo pensaba y seguramente la de ese también no descarto rehacer este tutorial porque parece que la paridad imposible no es ni tan imposible ni tan paridad era un error de apreciación así que un tutorial más y hasta la próxima adiós adiós